¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que cumples años y es hora de despertar Que no oyes los pajarillos que alaban a su Creador Sigamos juntos con ellos alabando al Salvador Queremos felicitarte con un abrazo de amor Y de más años de vida le pedimos al Creador Que no oyes los pajarillos que alaban a su Creador Sigamos juntos con ellos alabando al Salvador Música A las cinco de la mañana ha sonado hoy el reloj Despierta hermano despierta Mira aquel amanecer Que no oyes los pajarillos que alaban a su Creador Sigamos juntos con ellos alabando al Salvador Música 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 Música